A raíz de la inseguridad, los habitantes del sector, temerosos de salir en las horas de la noche, se reunieron con el fin de tomar medidas. Hablamos del barrio San Miguel, donde los residentes tomaron la decisión de instalar cámaras de seguridad en las cuadras y así solucionar parte de este flagelo. Pero igual los que estamos de acuerdo pues, igual usted sabe que esto es comunidad y si su persona le habla a la vecina. Pero de pronto muro, pues ese sí porque igual no le pone problema nada de eso. Con la colaboración y apoyo de la EIL Juan Carlos Tiana, dichas cámaras fueron instaladas. La propuesta es incentivar a la comunidad de los diferentes barrios a que se unan a esta campaña y así crear un bloque de seguridad por el bien de los residentes. O si quieren que quede esta pared ahí y gale un poquito más del parque, es la decisión ya de ustedes. Pero bueno, creo yo que esa toma es como apropiada, esa posición.